Lo más destacado que se realizó fue hoy en hora de la mañana, alrededor de las 7.30, recibimos el llamado de varias personas que cruzaban por el lugar del siniestro, en este caso ocurrió un accidente, un siniestro vial, digamos, en Ruta Nacional 14, kilómetro 494, esto está hacia la localidad de Bonplan, digamos, donde nos daban aviso que aparentemente había volcado un automóvil y había personas atrapadas. Obviamente, ante este tipo de situación, se desplaza la unidad de rescate desde acá del cuartel de bomberos, donde llega al lugar, se encontró con una situación bastante crítica, aproximadamente eran 5 ocupantes en este automóvil Chevrolet Celta, donde pierde el control y según manifiesta el conductor del automóvil, que fue cerrado por dos camiones, digamos, en el mismo sentido, donde lo que le quedó, digamos, salir de la cinta asfáltica, este automóvil golpea contra el Guadarray, digamos, que obviamente es de metal, donde sufre, en este caso, el impacto del automóvil. Por la forma que quedó el automóvil, una desgracia con suerte, ya que únicamente los ocupantes, para ser más exactos, una persona menor edad, la que presentaba mayor lesiones, lo que hace a la parte de miembro superior, como así también miembro inferior. Fueron trasladados a todos los ocupantes del automóvil hacia el Hospital San José, digamos, esto fue en hora de la mañana. Sí, daño importante, materiales, pero una desgracia con suerte, como bien lo decía, por la forma por que quedó el automóvil. Esto fue hoy en hora de la mañana. Después, el día de ayer también, 21 a 30, fuimos alertados sobre un incendio de vivienda, en su momento nos daban esta novedad. Esto ocurría en calle 108 y La Rioja, donde se constituye una unidad de autobombas. Al llegar al lugar, se trataba de un montículo de rama, digamos que aparentemente personas desconocidas prendieron fuego. Se sofocó este tipo de incendios, no presentando ningún tipo de peligro alguno para los vecinos, como así también daños, digamos, de algún tipo de vivienda. Se trataba de un montículo de rama. Esto fue, digamos, la actividad tanto de hoy a la mañana como ayer, tarde-noche, digamos, en nuestra ciudad. Bueno, entonces, ¿no sabes si los ocupantes del vehículo este que tuvieron el accidente son de acá, de la ciudad? Los ocupantes del automóvil tienen domicilio en Mocoretá Corriente y se dirigían hacia misiones de una vacación, digamos, de familia, origundo de Mocoretá Corriente. Bueno, Fabián, muchas gracias entonces por la nota. No, gracias a usted y a las órdenes cuando así lo exponga.